Hop de Fuerza Régida llega al funeral de Chubby Montana y así despiden al artista Esto es Full Music TV Aquí les traemos más detalles sobre todo lo que pasa en el mundo de la música Pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le de like a este video Bueno señores recientemente acaban de despedir al Chubby Montana Y Hop de Fuerza Régida llegó hasta el funeral señores dándole el pésame a sus familiares Y además cantándole una canción de despedida Pues como muchos ya saben Chubby Montana el pasado 7 de febrero por la tarde Algunos delincuentes le arrebataron la vida Algo que ha dejado muy consternado el pueblo mexicano Ya que muchas personas dicen que no solamente iban por el Chubby Montana Sino que también van por los de Fuerza Régida Ya que le han hecho diversas amenazas a los artistas del regional mexicano Por todas las redes sociales Artistas que hacen apología del delito al crimen organizado Y algunos de los carteles de México señores Se sienten un poco vamos a decir con celos Y arremeten en contra de artistas arrebatándole la vida Así es como despiden recientemente al Chubby Montana en las redes sociales Y muestran la canción y además le cantan la canción Que Chubby Montana quería que le canten el día de su muerte No me considero una mala persona Pero de lo bueno de comprarme en otras Para que echar flores y pararme el vuelo Le pido todas las palabras que no lo ponen Pero de lo bueno de comprarme en otros artistas arrebatándole la canción Que no lo ponen en contra de artistas arrebatándole la canción Así es como despiden señores los familiares entre lágrimas y lloros A Chubby Montana señores Un joven que acabó de perder la vida a su corta edad Además han filtrado imágenes y videos de Jesús Ortiz Vocalista de Fuerza Régida Cuando llega al sepelio del Chubby Montana Y además le canta una canción que el mismo Chubby Montana Escribió durante su estadía en Street Mock Records A continuación le voy a mostrar Cómo despidió Jesús Ortiz Paz al Chubby Montana Tal vez que no lo presentía Pero son cosas de la vida Siempre he vivido a mi medida No comprendo y jamás lo entendería Qué es lo que yo hice para tener tan gran herida Más me duele dejar desprotegida Mi niño, mi esposa, disculpen la despedida Así es como Jesús Ortiz Paz y lo de Fuerza Régida Le dan el último adiós a su compa el Chubby Montana Quien fue dado de baja el pasado 7 de febrero señores A su corta edad Tan solo 19 años tenía el Chubby Montana Y había adquirido muchísima fama y dinero En su estadía en la compañía de Jesús Ortiz Paz Señores lo que se está rumorando ahora mismo Es que Jesús Ortiz va a quitar el sello discográfico Street Mock Records Ya que aparentemente señores le está picando la bola cerca De los problemas que han tenido estas personas Con el crimen organizado Y están pagando sus artistas por él Dicen que esto fue un mensaje directamente A lo que le podría pasar a Jesús Ortiz Paz Bueno mi gente hasta aquí el video de hoy Déjame tu opinión en la caja de los comentarios Suscríbete, comparte y deja tu like Esto es Full Music TV